Esta música viene siendo lo que yo quería El tratamiento del pensamiento, mi medicina Me medecía lo peor de toda esta maldita vida que yo vivía Fuck all the policías Click on my script and wesson, mi 16 on ammunition Executive decision, we make them enforce collisions Excuse my animation, I'm just on a fucking mission To snatch your bodies and having somebody in the missing I'm from el sur de Texas, donde te toman la puerta Y en las calles tenemos algunas cuantas guerras En la frontera, ninguno quiere tener problemas Porque las cuentas se cobran con puras metralletas Somos los individuos que no dejan testigos Y nadie habla tampoco de lo que ha sucedido Corazones fríos con planes pa' los enemigos Ya saben lo que esperan cuando crucemos caminos La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza En search of retribution, my number one solution La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza La vida está cabrona cuando no hay que tragar Por los que tengo a mi lado me tengo que levantar Si vives en la frontera te la tienes que rifar Los puercos, los guachos no más quieren chingar La calle está caliente y yo tengo que talonear Tengo enemigos que me quieren fusilar Como toque de hydro yo me los voy a fumar La vida es un riesgo, nací pa' ganar El dinero en mi mente, listo pa' rimar En mi boca muchos versos y en mi pecho puro rap Es mi pinche vicio como un adicto al crack Jalo como negro para poder gastar La guerra en la calle nunca va a terminar Se mochan cabezas, no más por hablar Y siempre el más pequeño es el que va a mamar El loco que está en el juego no más lo va a jugar La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza La música es mi vida, es lo que me levanta Pero si no tranza, la familia no avanza Yo sigo el camino, pero unos buscan venganza Sigue la mata dando y el que no tranza no avanza La música es mi vida, es lo que me levanta